Muy buenas informáticos, bienvenidos a Tutos PC. Zorin OS Lite es la versión más ligera de Zorin OS, enfocada en computadoras de bajos recursos, incluyendo las de hasta 15 años de antigüedad. En este video vamos a ver qué novedades nos trae la nueva versión 16 con respecto a la anterior. En esta versión Lite usa el entorno de escritorio XFCE, a diferencia de su versión Core en la que usa un entorno de non-modificado, lo que nos proporciona un rendimiento más fluido. Sin embargo, en esta versión Litecassin no encontramos diferencias en el diseño, o recortes en funciones. Entre sus variantes, Zorin OS Lite está disponible de forma gratuita desde su página oficial, pero también nos ofrecen una versión Pro que cuenta con unos beneficios extras, como los escritorios preestablecidos adicionales y soporte oficial por parte del equipo a cambio de una contribución. De por sí, la versión normal ya nos ofrece tanto incluso más que otras distribuciones de GNU Linux. La versión Pro no es necesaria a menos que quieras beneficiarte de las características extras, o simplemente es una buena forma de apoyar el proyecto. Comencemos con las novedades que nos trae la nueva versión. Zorin OS Lite 16 está basada en la versión de Ubuntu 20.04.3 LTS. Esta versión tendrá actualizaciones y parches de seguridad hasta abril del 2025. Viene integrada con la versión 4.16 de XFCE, la última al momento del lanzamiento de esta distribución. Y aunque está enfocada en computadoras de bajos recursos, también mejoraron el soporte para hardware más nuevo. Durante su instalación, ahora podremos crear una clave de recuperación en caso de que optemos por hacer una instalación cifrada en el disco. Al inicio, ahora nos ofrece una experiencia de arranque sin parpadeos para el hardware que sea compatible. Luego de su instalación nos encontraremos con una de las mayores novedades. La incorporación de un tour de bienvenida que nos ofrece una guía rápida y sencilla sobre las funciones principales del sistema. Entre las cuales está el menú de aplicaciones, aspectos de escritorio y tienda de aplicaciones. A diferencia de la versión Core, note que en esta ocasión el tour no nos ofrece la instalación de OnlyOffice. Si bien esta suite ofimática tiene muy buena compatibilidad con Microsoft Office, supongo que lo habrán descartado en la versión Lite ya que es relativamente pesado. Y algunos equipos antiguos quizás no lo puedan mover correctamente. A simple vista, vemos que tenemos un escritorio idéntico a la versión Core. La mayor diferencia está en el panel donde no tenemos efecto de transparencia por defecto. Sin embargo, es posible configurarle una transparencia desde las opciones. Con respecto a la versión anterior, en esta encontraremos un abanico de fondos de escritorios renovados. En su mayoría sobre naturaleza y algún que otro abstracto. Aunque no es un aspecto relevante, hicieron una lección bastante bonita y agradable. Sobre todo el fondo que ya viene por defecto que combina muy bien con la temática del sistema en general. Y tiene una calidad muy nítida. También encontraremos novedades y mejoras en la interfaz. Si nos vamos al gestor de archivos, vemos que la diferencia más notable es una renovación de los íconos. Anteriormente tenían un color sólido más oscuro. En esta versión 16 aclararon los colores de las carpetas. En las selecciones ahora se puede apreciar un efecto de grade. Si observamos bien, se van aclarando de izquierda a derecha. Mientras que antes era solo un color sólido entero. La barra de estado que nos proporcionaba información en la zona inferior viene desactivada por defecto. Es una tendencia de ahora ir haciendo los sistemas cada vez más minimalistas y limpios en la interfaz. El panel también nos trae novedades. Si posicionamos el cursor sobre una ventana abierta, ahora podemos visualizar una vista previa de esta. Vale la pena destacar que SORI no S es hasta ahora la única distribución XFSE en la que vi que integra la barra de tareas DOG-LIKE. Un elemento plugin de XFSE que nos permite tener lanzadores con íconos únicos. Pero que al mismo tiempo cumplen la función de la barra de tareas. Me sorprende de las distribuciones con XFSE. Incluso las más populares al día de hoy no traigan integrado algo parecido. Si hay otra distribución XFSE que trae esta característica, háganmelo saber en los comentarios por favor. Estéticamente no parece a simple vista que estemos en una distribución que usa XFSE. Sobre todo si lo comparamos con otras distribuciones que usan este entorno, que por lo general no suelen darle mucho enfoque a la estética. Pero en este caso hicieron un trabajo muy bueno. Es de las pocas distribuciones con este entorno en la que no se siente la necesidad de estar personalizándolo o haciéndole retoques. Si nos vamos al menú, vemos que ahora encontraremos un acceso rápido a la aplicación de SORI en apariencias ni bien ahora en el menú. Anteriormente la encontrábamos solo dentro del centro de configuraciones. Esta aplicación ha tenido un rediseño. Las categorías ya no se encuentran arriba, sino en la zona superior izquierda. Y la categoría de escritorio ahora se dividió en dos partes. Una de presentación donde encontraremos los escritorios preestablecidos. Y la de escritorio en la que tendremos solo las opciones de íconos. En el caso de la versión Lite, viene con dos diseños incluidos. El que trae por defecto. Y una variante con diseño más tradicional donde tenemos un panel más pequeño. Y botones de barra de tareas alargados con texto. La versión Lite Pro trae otros cuatro diseños extras. De los cuales dos son nuevos en esta versión. Una es la que se asemeja a la interfaz de Chrome OS. Donde contamos con la barra de tareas, íconos centrados. Y un menú de cuadrícula de aplicaciones a pantalla completa. Similar a no, lo cual es una opción interesante para la gente más familiarizada. Con una interfaz simple de smartphones o tablets. El otro diseño incorporado llamado Wyndon Classic. Está inspirado en el diseño que traía Wyndon en su época del 95-98. Con un menú de aplicaciones simples y barra de tareas tradicional. Ideal para usuarios veteranos o nostálgicos. Del resto de los escritorios. Los cuales han sido mejorados desde la versión 15. Podemos encontrar uno similar a Mac OS. Con un panel superior y un dock de aplicaciones en la zona inferior. Y otro diseño inspirado en NOM 2. Que nos hace recordar mucho a Ubuntu hasta su tan querida versión 10. La cual fue la última en la que usó esa interfaz antes de pasarse a Unity. Si nos vamos a la categoría de temas. Encontraremos algunas personalizaciones simples que podemos hacer en la distribución. Contamos con un limitado abanico de colores para el énfasis del sistema. Esto no solo cambia los colores de las selecciones. Si no también el de los íconos de las carpetas. También tenemos el modo oscuro disponible. O bien podemos optar por un modo automático. En el que alterna entre el modo claro y el modo oscuro según el horario del sistema. En las opciones de pantalla. Ahora contaremos con un apartado de escalado fraccionado. Para pantalla de alta resolución. La tienda de aplicaciones también nos trae novedades. En esta versión 16 ahora tenemos Flap Pack incorporado. La cual extiende aún más la variedad de aplicaciones disponibles desde la tienda. Además de la tienda Snap y repositorios apt de Ubuntu y Sorin OS. Esto viene acompañado de optimizaciones internas y mejoras en la interfaz. Ahora si una aplicación está disponible desde distintas fuentes. En la zona superior encontraremos un menú con las distintas fuentes disponibles. Desde la que podemos instalar esta aplicación. En cuanto a las aplicaciones instaladas. Ahora encontraremos dos nuevas. Una es Sound Recorder. Una aplicación de grabación de voz sencilla y fácil de usar. Ideal para crear notas de voz personales. O incluso para producir podcast. Y Read&Box. Un reproductor de audio de software libre. Originalmente inspirado en iTunes de Apple. Que nos ayudará a organizar la música digital. Aunque está diseñado para trabajar bajo el escritorio de GNOME. Se puede usar perfectamente con XFCE. También hay novedades con Firefox. El seguimiento y la telemetría vienen desactivados por defecto. Para darnos mayor privacidad al navegar en esta versión. Del resto de aplicaciones no encontraremos novedades. Aunque no tenemos opción de instalación normal o mínima. Las aplicaciones instaladas por defecto están muy bien elegidas a mi opinión. Tenemos lo ideal para empezar a usar el sistema desde el inicio. Sin exceso de Bloodwar. Solid OS viene integrada con una base de datos. Que detecta archivos de instalación populares de Windows. Si intentamos abrir un archivo .exe o .msi. El sistema automáticamente nos va a sugerir alternativas desde fuentes recomendadas. Como un paquete nativo desde la tienda. O un instalador optimizado en caso de ser un juego usando Lutris o Steam. Incluso nos brinda una opción simple para instalar Wine al sistema. En caso de que queramos optar por ejecutar el archivo de Windows o Linux. Lo que le facilita mucho el uso a usuarios nuevos en Linux. O bien que no estén muy familiarizados aún. Hice unas pruebas de rendimiento comparándolo con la versión 15.3. El consumo de memoria al inicio a través del htop. Nos indica diferencias prácticamente nulas. Tanto la versión 15 como 16 rondan en los 650 megas de RAM aproximadamente. Si abrimos el Firefox en una pestaña con el buscador. El consumo se va a los 950 megas en cualquiera de los dos casos. Y si reproducimos un video de YouTube. Lo cual es una tarea relativamente pesada para computadora de bajos recursos hoy en día. Ya superamos el giga de RAM. Pero podemos observar que en la versión 16 tenemos un consumo ligeramente menor. Aproximadamente 100 megas menos que la versión 15.3. De todas formas para un uso típico hoy en día. Incluyendo navegar por internet. Sería recomendable contar con al menos 2 GB de memoria RAM. Instalé hace unos meses atrás la versión 15.3. En una Nebu del año 2014. Con un procesador Interceleron N2808. De doble núcleo lanzado el mismo año. 4 GB de memoria RAM y un disco mecánico. Esta computadora vino originalmente con Windows 8.1. Y llegó a un punto en el que fue necesario un formateo y reinstalación del sistema después de un tiempo. Porque el rendimiento ya no era muy agradable. Incluso cometí la locura de probar Windows 10 en esta PC. Los resultados fueron muy malos. Los tiempos de carga excesivos la hacían imposible de manejar para cualquier tarea. Desde el inicio del sistema. Hasta incluso para abrir el navegador. Fue cuando tomé la decisión de eliminar totalmente la partición de Windows. E instalar Sory no SLI. El rendimiento fue más que satisfactorio. A pesar de usar un procesador bastante limitado hoy en día. Y con un disco mecánico. El manejo y los tiempos de carga son muy buenos. Prácticamente logré rescatar una PC que al día de hoy se puede usar para navegar por internet. E incluso trabajar en OnlyOffice de manera correcta sin problemas. Cuando disponga de tiempo. La actualizará la versión 16. Con las novedades que trae estoy seguro de que vale la pena hacer el cambio. Si contás con una PC de características similares. Es un sistema muy recomendable. Claro que hay distribuciones de Linux que son incluso más ligeras. Pero Sorino S16 Lite se caracteriza por ser como un sistema todo listo ya desde su primer inicio. Con una interfaz muy estética a pesar de ser XFCE. Y utilidades que nos facilitan mucho el manejo. Todo en un sistema con actualizaciones y parches disponibles por un largo tiempo. Sin duda nos brinda mucho por ser un sistema del tipo ligero. Eso ha sido todo. Dejame en los comentarios que te pareció. Si te sirvió el video podés apoyar mi canal dándole un me gusta. Suscribiéndote y activando la campanita. Así me ayudará a llegar a más personas y podré seguir brindándote más contenido. Hasta la próxima.